Mira, es un premio especial porque al fin y al cabo fue el público quien me lo dio, el público fue quien votó, el público fue quien dijo, Laura, gracias por regalarnos a Nuria, esta es nuestra manera de agradecerte. Entonces yo estoy muy agradecida con el público, siempre he sido muy accesible a ellos y creo que es un trabajo de los dos, o sea, si yo soy accesible a ellos, siempre estoy con ellos, obviamente van a dar las gracias por igual, sobre todo con el trabajo de uno. Entonces yo creo que el público agradece cuando nosotros los actores nos preparamos mucho, hacemos un trabajo con nuestro equipo, tanto de actores como producción, directores y se ve reflejado. Entonces, gracias a ustedes por volverse cada día más exigentes con lo que están viendo, con lo que están pidiendo en los actores, muchas gracias y esto se lo debo a ustedes. Tienen que ver, a que no me dejas, porque a que no me dejas es una telenovela que está dividida en dos temporadas, hay una transición de tiempo, entonces es como todo el desarrollo de la primera para que en el segundo haya un boom enorme, para que sea un desenlace de todo. Entonces, Nuria está llena de rencor, de odio. Mira, se lo dedico a mi mamá, que está en Tampa, se lo dedico a mi hijada, que está en Puerto Rico, que se llama Natalia, que ojalá que lo esté viendo, y a mi novio, que de verdad él es parte de esto, él es parte de a que no me dejas, pues a mi hijo, que aunque en vida real no pudiera ser. Entonces, esto es un trabajo en equipo, tanto de él como mío, y a todos ellos. Y al público, obviamente esto es gracias a ustedes.